Música Hola amor ¿Qué haces amor? ¿Te estás alistando? Yo también amor Vamos a alistarnos y entonces nos vemos en un ratito Te amo mucho amor Ok, vayamos Música 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 El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar Música 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 Y no amo explicar, pero menos tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento